Muy buenas amigos de youtube Estamos por aquí de vuelta en Botfield Y bueno, 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 bueno Vamos a jugar Giant, bueno Lo voy a decir en inglés, Gigantes de Karelia Porque estamos En dominación Y este es El final stunt Y bueno, bueno, pues vamos a ver Si carga Mmm, mmm, mmm Que por cierto, ahora que me fijo Así, sí, sí, con la pantalla quieta No tengo ratón Ah, sí, sí A ver si le dan listos Vamos Vamos, los he visto más rápidos A la vuelta de gente Entra en la patrulla La patrulla Vale Vamos a ver Llevamos la ACWBR Con mira cobra Láser Silenciador Ehm ¿Puede ser Asa gruesa? Sí, Asa gruesa La Diggle La Diggle con anillo fantasma Láser Y no me sé más Por desgracia Es verdad Por aquí no puedo Cómo tirar Mmm No sé cómo Bueno Bueno, me imagino que se rompe con C4 A ver si podemos No sé No me sé en mapas No tampoco, ¿no? Vamos a ver Vamos por Aquí Vaya por Dios Vaya por Dios Tiene que haber una farola ahí Ahí sí Vamos a salir por aquí Vamos a salir por aquí Vale Van aliados por arriba Vale Pues aquí tenemos Estamos dentro Veamos Avistamientos, ¿sí? De primeras Vamos, vamos Te he oído Joder Casi no lo mato Bueno, le hago el cambio Le saco la La esta La La Diggle Y ni se entera Lo había oído Pero pensaba Que era un aliado No me reviven, ¿no? No Bueno Hombre Cabrón Vale Hombre La MG4, claro Bueno Vamos Vale 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 Limpio 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 Los dos Se ha quedado ahí Un poco negro El punto, ¿no? Disparaba que me viera Uno, ¿no? Los dos Bueno Es que a lo mejor Ahí Esto es muy Es muy en plan Hola, estoy aquí Ven a matarme Sí Ese sí Tienes el mejor Lo tengo ya comprobado Voy a mover Un poco para acá Me ha dado Con la última bala El tío, ¿eh? Pero bueno Pues con la última bala Habrá que joder No, no A ver, ¿por dónde va esto? Es una escalera, ¿no? Sí. Ah, vale. Esto da para afuera. Vale. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Para allá! Escopeta No debería de pillar esa bandera No, no debería de pillar esa bandera Si no me lo espera Joder, perra Lo ves y luego son mancos Y ahora es cuando pillamos Un gantito de vida Que no tienes Genial Vamos Vamos Esta es la ultima vida que juego con este arma La siguiente, volvemos al anterior Y si me voy a meter con Escapeta Me lo vuelvo a poner Durante dos lindas Mmm... Mmm... Hemos neutralizado los vehículos servicios. Es que yo juego así. Si el enemigo lleva RPG, yo me pongo el de RPG. Bueno, bueno, bueno. Vale, ¿les vamos? ¿Cómo vamos? Que me he descentrado. A ver. Estamos perdiendo. Vale. 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 Es que le he ganado, ¿eh? Cuidado. Vamos a limpiar un poco la altura. Pues se suelen poner a la altura porque es más fácil matar. Normalmente, si tú estás más alto que tu enemigo, tienes una alta ventaja sobre él. Así que si matamos a todos los que hay arriba, mejor para todos. No hay altura que lo hacías. No hay miedo. No hay tiempo. Es que no pasa nada. No hay tantas terrenas. Lo marcamos, no luchamos contra él porque tenemos todas las de perder Al llevarle al tío el M320 tenemos todas las de perder Creo que se ha ganado, no lo he tirado muy bien, que digamos Más bien le he tirado mal Lo bueno es zambalearse la verdad Pues si ese hombre no se llega a zambalear lo mato Lo habría matado Pero como se zambalea pues claro, me lo pone más difícil apuntarle Y eso que tiene en su ventaja Y si te apuntan va a ser más difícil que te den Sobre todo, se nota mucho cuando haces Eso consiste en hacer izquierda-derecha, izquierda-derecha Pues si haces izquierda-derecha, derecha-izquierda O sea, se repite de vez en cuando dos posiciones Y se nota mucho Porque lías mucho al enemigo A ver si es suerte por aquí Pillamos esto Mira el granazo Det 21 C-1 Ya te ayuda aquí, hijo de él C-1 Cuidado, ayúdame Dado… Soy suerte K-1 No le he dado ni uno No le da No le da No le da Lo mató Menos mal Tenía que ser el de la escopeta, ¿no? Que no me da tiempo sacarle el arma Bueno, 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 bueno Vamos a ver Vale, pillamos esto Y si pillamos esta, mantenemos la que tenemos Esto ya debería de estar para nosotros, ¿verdad? Digo debería porque debería Joder No, perdimos Pues mi equipo no pilla banderas Pues perdimos Nos pillan todas Míralos Ahí Al lado de Bravo Que no la pillan Bueno, bueno, bueno Pues hasta aquí el vídeo Y hasta la próxima